¿Cómo archivar documentos desde el inicio? Lo que es el escritorio, lo que es las pestañas, cómo entrar, cómo guardar el documento, cómo guardar imágenes y hacer una hoja de vida pues como se la requieren las empresas. Me parece muy factible para uno pues actualizarse a la nueva tecnología pues que siempre está quedado uno y eso pues como cada tiempo va pasando mal la tecnología y uno pues tiene que irse actualizando ¿no? Para seguir adelante y aprender todos los programas que hay en esos equipos. Las fortalezas son muy objetivas que son que la gente tenga conocimiento sobre las tecnologías de la información y la comunicación que es algo que muy poca gente tiene la oportunidad de tener acceso a ellas. Es tener tiempo y querer, lo único. Si uno le pone interés a lo que quiere aprender, lo aprende y sale adelante. Todo se desarrolla mediante estos elementos entonces es necesario que nosotros como adultos y sobre todo como padres podamos también acceder a toda esta información no solo por nosotros ¿no? Que por nuestros hijos poder conversar con ellos del mismo tema, saber con quién se conectan. Y el impacto que ellos ahora tienen es que ya saben manejar muy bien las herramientas que éste le ofrece. Saben manejar su internet, sus redes sociales, su correo, correos grupales. Son cosas interesantes que ellos antes no lo podían hacer y que ahora lo pueden hacer muy fácilmente. Lo que a ellos más les gusta es el manejo. Se dan cuenta que pueden hacer cosas que por decir a la antigua no la podían hacer. Por ejemplo, escribir una carta, por ejemplo, manejar el internet. Son cosas que los motivan mucho porque tienen acceso a mucha información. Los jóvenes saben mucho sobre la informática, sobre este tema, pero los adultos nos hemos quedado como relegados y es el momento de comenzar a formarnos en este tema. El impacto es muy grande. A mí desde hace mucho tiempo me gustó esto de la informática. Por el tiempo y por el trabajo no podía acceder a estos cursos. Entonces, ahorita es el momento en que tengo el tiempo y requiero de esta capacitación porque mi trabajo me lo exige. Pues a salir adelante como para de pronto llegar a aprender bien uno y colocarse su propio negocio y uno mismo administrar. Es muy entiquecedor, muy bonito ver como los compañeros están aquí juiciosos a las 2 de la tarde. Ya están con su computador prendido, buscando su archivo, sus documentos. Es muy bonito mirar eso, el interés que hay en todos nosotros por seguir formándonos, formándonos, aprender y mirar hasta donde llegamos porque queremos aprender todo, queremos conocer de todos los programas que tiene la tecnología, la informática. Aprender sería como capacitarse uno, salir de lo que está estancado uno, aprender más cosas que le sirvan a uno en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!